¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que la enseñara a querer Una mujer me decía Que la enseñara a querer Y tanto aprendió en esta vía Que a mí ella me cedió Del fuego fiel Y grita que yo no sabía Mala lengua Porque le den por criticarme Es que tiene una mala lengua Porque tú me has tan aburrido Con la vida me entretenga Que fu... Que fu... ¡Muchas gracias! 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 ¡Ey... Cuando ya no había remedio, me puse a beber por ti. Cuando ya no había remedio, yo me acordaba de ti y tu familia y mi recuerdo ya no debo más por ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!